Música Hola, soy la Ailar de Rebonica, muñecas con encanto y en este vídeo os voy a mostrar como hacer las dos caritas para la muñeca romántica vamos a hacer una pintada y la otra la vamos a hacer con bolitas para que no sepa pintar o no quiera pintar o le resulte muy complicado pues que también pueda ser la muñeca lo primero que vamos a hacer es marcar con un boli justo donde vamos a querer que vayan los ojos yo tengo aquí estas bolitas, tengo más o menos de todos los tamaños pero en este caso vamos a colocar este tamaño de bolita ¿Veis? Para que veáis el tamaño exacto no lo sé pero para que veáis más o menos como... también le podéis poner de estas un poco más pequeñas también quedan bien tenéis que tener en cuenta a la hora de poner los ojos que luego tenéis que ponerle el pelo entonces dejar una distancia para luego poder colocar el pelo ¿Vale? vamos a hacer como una cruz en la tela que va en el kit no se puede utilizar este tipo de bolígrafo porque después se queda marcado pero yo como estoy utilizando otro tipo de tela porque tengo mucha cantidad y tengo que utilizarla pues en este tipo de tela sí que... sí que se puede utilizar, sí se borra con facilidad entonces una vez que hemos hecho la cruz vamos a colocar como un centímetro centímetro más o menos centímetro y medio de separación vamos a colocar ¿Veis? dos puntitos donde van a ir los ojos vamos a borrar las rayitas que ya tenemos marcadas las vamos a borrar y ya nos quedaría los puntitos donde van a ir los ojos de esta muñequita nos cogemos muy importante un hilo resistente yo en este caso voy a usar hilo torre una aguja grande una aguja que sea larga para poder introducir bien y luego poder ir sacando ahora vamos a hacer primero con el hilo vamos a hacer la forma del ojo por la parte de atrás entramos y rematamos y entramos justo por la parte de atrás entramos y salimos por el hueco perdón la marca que hemos hecho con el boli o con el lápiz y volvemos a salir por la parte de atrás tiramos del hilo por eso es importante que este tipo de hilo sea resistente volvemos a entrar por la parte de atrás saliendo otra vez por la marca del ojo y tiramos bien lindo y volvemos a salir por detrás tirando bien eso mismo lo vamos a hacer en los dos ojos ¿veis? ya tenemos la marca de los dos ojos ahora vamos a rematar y ya tenemos los ojitos de la muñeca quitamos las marcas que hemos hecho anteriormente y ahora vamos a hacerle una pequeña boquita quien quiera se la puede hacer y quien no porque no la haga yo en este caso la voy a hacer porque si que he visto que pedís mucho muñecas que lleven boca cuando las hacemos sin boca nos gustan demasiado entonces vamos a hacer una pequeña boca yo en este caso voy a hacerlo con hilo negro porque no tengo hilo rosa pero este tipo de hilo también lo venden en color rosa en color rojo para hacer la boca aunque después no se nos va a ver para hacer la boca vamos a hacer lo mismo vamos a marcar un puntito justo en el centro bajando en el centro de los ojos vamos a marcar un puntito ¿veis? y ahí vamos a hacer la boca vamos a entrar por el agujerito vamos a hacer lo mismo entramos por el agujerito del centro y salimos pero esta vez vamos a salir hacia arriba hacia la parte de arriba de la cabeza no salimos por la parte de abajo salimos hacia arriba metemos la aguja y salimos por la parte de arriba de la cabeza ¿veis? de esta forma se nos queda ahí no podemos tirar mucho del hilo porque en este caso si tiramos mucho del hilo se nos hace ahí como una marca entonces solamente lo vamos a marcar un poco volvemos a entrar tiramos un poquito del hilo y salimos por la parte de arriba solamente la marcamos un poquito ¿veis? de esta forma una vez que ya tenemos la boquita marcada pues rematamos por la parte de atrás ahora vamos a aplicar el pastel para aplicar el pastel vamos a coger un pincel pequeñito y otro un poco más grande y en tonos marrones le vamos a poner le vamos a aplicar alrededor del hilo yo lo voy a hacer con este color con este color que las que tenéis el kit pues ya lo tenéis y en el otro lado pues igual marcamos bien y ahora con el color rosa con el roso vamos a marcar el colore y en el otro lado igual y en el otro lado ¿ya ves que mi mamá es muy buena? la muñeca la hace de que esté bonita aplicamos bien el colorete y ahora le vamos a hacer la boca con el mismo rosa vamos aplicando en la boca ¿veis? de esta forma nos tiene que quedar para poner las bolitas de los ojos entramos por la parte de atrás rematando y salimos justo al agujerito que hemos hecho del ojo ¿veis? de calor nos cogemos la bolita la metemos por aquí por la aguja y volvemos a entrar por donde hemos salido y metemos la bolita así de esta forma volvemos a salir entramos por aquí por el agujerito y volvemos a sacar por la parte de atrás y apretamos bien el hilo ¿veis? ahora nos vamos al otro si queréis ponerle pestañas pues le podéis poner pestañas también si vemos necesario ahora mismo la carita así se ve muy rara se ve muy fea pero luego cuando lleve el pelo puesto cambiará muchísimo que queremos ponerle un poquito más de colorete porque vemos que es necesario pues le ponemos un poquito más de colorete ahora le voy a poner el pelo para que veáis cómo queda esta muñequita veréis que queda también muy chula resaltamos un poco más los ojos en rosa si queréis en rosa o en marrón ya como más os guste que queréis ponerle pestañas también le podéis ponerle pestañas yo en este caso no le voy a poner pestañas pero si queréis también se las podéis poner ¿veis? ahora le vamos a poner el pelo para que veáis cómo queda con el pelo en este caso le voy a poner el pelo con lana peinada la coloco así ¿veis? la mitad para un lado y la otra mitad para el otro me cojo la agujada y empiezo haciendo una raya por el centro bajo hasta aquí tapando muy bien la costura y por ahí también clavo voy introduciendo todo el pelo por ahí de esta forma vamos abriendo y vamos clavando y haciendo la rabia en este lado y haré un vídeo también para explicar bien los peinados que podéis hacer con lana peinada ¿veis? fijaros la diferencia de la carita de la muñeca ¿eh? de llevar el pelo a no llevarlo se nota un montón ahora ahora por la parte de atrás vamos bajando y vamos clavando esta lana es súper fácil de poner y la verdad es que se necesita muy poca cantidad para para hacer las muñequitas con muy poca cantidad tenéis para hacer una cabeza queda mucho mejor que la lana que la lana normal colocamos un poquito más de pelo y seguimos haciendo la rayita del centro si necesitáis lana peinada pues ya sabéis que tengo los kits también de lana peinada con con aguja por si alguien no lo encuesta o no sabéis dónde buscarlo pues yo los tengo también por si alguien los quiere vamos bajando y vamos clavando y ya bajamos hasta la parte de abajo que queréis hacer una muñeca pero no fíais porque es para un niño y no fíais de que le arranque el pelo pues le podéis poner un gorrito encima y así os aseguráis de que no de que no la va no le va a arrancar el pelo vais abriendo así de esta forma y vais clavando ¿veis? es que esta lana de verdad que es una maravilla vais abriendo y colocando y colocando y clavando que no queréis hacerle la boca a la muñequita pues no se la hagáis pero sí que es verdad que yo he tenido muchos comentarios de las muñequitas que he hecho sin boca hay mucha gente que no le gusta las muñequitas sin boca a mí me parecen muy bonitas pero cada uno vamos colocando y vamos clavando vamos clavando bien y una vez que hemos clavado pues vamos soltando un poquito para que no se queden las marcas de la aguja ¿veis? y ahora le vamos a hacer a esta muñequita le vamos a hacer dos trenzas abrimos el pelo y vamos haciendo la trenza a esta se me ha ocurrido hacerle la trenza pero bueno que se pueden hacer un montón de peinados con este tipo de pelo y también le he puesto el pelo para que veáis que no se queda tan fea que se queda muy bonita cuando tiene cuando tiene el pelo puesto ahora en el próximo vídeo haré también la carita con la cara pintada una vez que ya lo tenemos así pues le cogemos una gomita o un trozo de lana o como queráis yo utilizo estas gomitas pequeñas que a mi me van muy bien para sujetar el pelo de la muñeca entonces le colocamos la gomita ¿veis? mirad que mona queda y ya una vez que tenemos la trenza hecha pues ajustamos la parte de atrás por aquí he visto que antes ha salido un poco de lana pues colocamos bien lo bueno de esta lana es que podéis hacer el peinado que queráis de una manera muy fácil mirad que bonita queda así la muñeca ahora vamos a hacer la otra vez ¿vale? y ahora le vamos para poner el otro lado el fleguillito de este lado y tapamos bien la costura mirad que cosa más bonita y no es necesario que hagáis la cara pintada si no queréis porque con este tipo de cara la muñeca se va a quedar preciosa también ¿que no queréis hacerle boca? pues sin boca ¿que le queréis hacerle la boca? pues una boquita ahí pequeña ¿que queréis hacerle un moño? pues hacéis así y le hacéis un moño ¿que queréis subirle la trenza hacia arriba y hacerle como una especie de diadema? pues le subís la trenza hacia arriba y claváis fijaros que sencillo es que de verdad es súper fácil queda súper bonito vais clavando y todo esto lo echáis hacia aquí y lo claváis fijaros que cosa tan fácil la otra trenza la subimos hacia arriba ya haré con tranquilidad un vídeo de peinado para que podáis para que podáis hacer varios peinados pero vamos que esto es imaginación porque es que es súper fácil ¿veis? que no nos convence pues cogemos la trenza tiramos un poquito fijaros ¿veis? y la quitamos y de este lado igual y se quita bueno pues espero que os haya gustado el vídeo ya en el próximo pondremos la muñequita con la cara con la cara pintada pero para las personas que no les apetece pintar no quieren les sale muy caro comprar el material para pintura esto es una forma muy fácil de hacer una muñequita súper bonita luego que queréis ponerle un gorrito pues también lo podéis hacer mirad tengo aquí este gorrito de otra muñeca que he hecho que queréis ponerle un gorrito mirad que cosa más bonita es que de verdad que son para comérselas son súper bonitas entonces esto es una forma muy fácil de hacer la muñeca ya vosotras tenéis que elegir si pintáis o o hacéis con bolitas o hacéis con bolitas de la muñeca y y y y